¡Muy buenas ceteros! Soy Copurista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. Estamos en Zelda Alien Between Worlds modo héroe con tres corazones, episodio número 13, 12, 13, no lo sé, no tengo ni idea de qué episodio es. Y primero de todo, pedir perdón, ¿vale? Porque ayer no hubo episodio, lo sé, lo siento muchísimo. Ya sé que me comprometí a que hubiese episodio diario, pero ayer no pudo ser. En fin, el día anterior fui de fiesta y tenía una resaca del carajo y no tuve fuerzas para grabar. Pero hoy ya estoy aquí, ya estoy aquí de vuelta y vamos a darle caña, ¿de acuerdo? En el episodio de hoy quiero conseguir el mineral maestro que me queda para obtener dos minerales maestros, conseguir la mejora de la espada maestra. ¿Y dónde estaba eso? ¿Estaba por aquí? Y intentar ir... ¡Oh! ¡Fuera! Intentar ir a... Lo diré, lo diré, lo diré. Al bosque de las osamentas, que es donde sería el próximo... El próximo templo, ¿vale? Ahora, damos algo. Ahí estamos. Dame corazones, por Dios. ¿Me han quitado solo un corazón? ¡Qué extraño! Así que... Si veo que tardo poco en conseguir el mineral maestro y tal, intentaré... Pasarme también al bosque de las osamentas. Estoy buscando un corazón, tío. Pero si no, pues ya en el siguiente episodio. Estoy haciendo cálculos, aparte que con la ayuda de Zaruyan, me dijo que si hago en plan... Un episodio para ir al templo y un episodio para... Para hacer el templo, estoy con el tiempo prácticamente justo para... Para terminar la serie e ir a A Link Between... A ir a Breath of the Wild. Así que vamos a... Me puedo, digamos, permitir el lujo de hacer eso. De hacer un episodio para ir al templo y uno para hacer el templo. Pero ahora lo que me hace falta es ir a el cementerio. ¿Pero era por aquí? O sea, no sé si era al cementerio, pero... Uy, 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 uy. Al cementerio, pero en... Uy. ¿En versión Lorul o al cementerio en versión normal? Sinceramente... No lo sé. Vamos a probar ahí en la versión normal, ¿vale? Y si un caso, después hacemos en versión normal. Vale, hay una pieza de corazón por ahí. Que obviamente no voy a coger. Hay un cofre que tampoco me interesa. Porque la tengo cojido, de hecho. Nada, nada. Encendemos todo esto para poder ver bien. Pero no parece que haya nada por aquí, ¿no? A no ser que esté oculto en alguna habitación. O algo por el estilo. Parece que no, no, no. Eh, espera, tengo que por aquí que hay. Ya está, no hay nada más. Anda a cagar, hombre. Nada, nada. Nos metamos por aquí. Por cierto, ahora que estoy aquí en la pared... Estuve hablando ayer con una amiga, ¿vale? Y... Y me dio, pues, por pensar en cómo sería una versión de coporista. Una versión mía. Pero dibujado como con el link. O sea, así. En plan de link between walls. Con el pelo negro, la barba y eso. Así que si alguien me puede hacer un dibujo de eso. Y pasadmelo por Twitter, le hago cuatro hijos de tres cabezas si hace falta, ¿eh? Vale, aquí por lo que veo ya no está, ¿eh? Por lo que veo, aquí no está. Eh, cuidado, ¿eh? Cuidadín. Cuidadín. Nada por aquí, nada por allá. Aquí tampoco hay nada. Entonces, ¿va a ser el Lorul, tío? Porque esto ya es el final. No sé. Sinceramente no lo sé. Porque ya estamos aquí. Uh, en el este, en el santuario. Aquí está el colega este. Nos metemos por aquí. A ver si entonces... Tendrá que ser el Lorul, supongo, ¿no? Con lo cual, he recorrido todo esto. Uy, 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 vaya, vaya. Esto tiene mejor pinta. ¡Uah! ¿Qué hace el sacerdote en el Lorul? ¿Eso es una luz? Vaya, hace unos tres años que no brillaba una luz aquí en el santuario. El mundo se rumba y la gente ha dejado de creer en los dioses. Hace ya mucho que no ve nadie por aquí. Este sería el sacerdote de la versión del Lorul. Vale, vale. Vale, sacerdote, ¿sabéis? ¿Has visto por aquí... Un mineral maestro? Así por casualidad. ¿En serio que no me vas a dejar? A ver, el boomerang. Por cierto, he comprado el báculo del tornado, ¿vale? Y cuando consiga los suficientes maimai, lo mejoraré. Porque me dijisteis que el báculo del tornado viene muy, muy, muy... Vale, tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí por huevos, ¿eh? Tiene que ser ahí por huevos. ¡Uf! Hilda, ¿qué pasa? Que ya sé quién eres, que me dejes en paz. Joder, es que la condición del Lorul es que me pone cachondón, por favor. Y también, por cierto, me gustaría deciros... Hablaros acerca de un tema. Y es acerca del tema de las hadas. Han habido un par de quejas, no muchas realmente. Porque yo creo que la mayoría entendéis el tema de las hadas. Que se ha quejado de que use hadas. Porque decís que así la serie pierde la gracia. Sinceramente, celderos, creo que si no usará hadas. Y tuviese que hacer todo el rato. Que cada vez que muera. Tener que hacer otra vez la mazmorra. Alquilar los objetos. Llegar a la mazmorra en sí. No. Algo como esto, ¿vale? Como esto que me ha pasado. Que ahora tengo que repetirlo. Pues sería todo el rato. Cada vez que muriese, otra vez tener que hacerlo. Otra vez tener que... Que hacerlo todo otra vez. Y creo que eso... Al contrario, le quitaría bastante gracia a la serie, ¿no? Vale, que está guay que muera. Y entonces el contador de muertes aumente. Porque eso es la gracia, supongo, al fin y al cabo, ¿no? Que yo muera y que el contador aumente. Pero creo que lo que realmente haría sería hacerle perder la gracia. Porque estiría constantemente. Teniendo que ir a por los objetos. Y teniendo que hacer todo eso. No es hasta qué punto renta realmente... Hacer eso que me decís, ¿eh? Sinceramente, vaya. Yo creo que no. Uy, uy, uy. Yo aquí... Yo aquí no voy. ¿Todo puedo coger o algo? No. Y si pongo una bomba, ¿qué pasa? Con lo cual creo que es mejor. Así que ir con las hadas. No puedo. Martillo, tal vez. A lo mejor martillo mejorado. Puede ser, no sé. Pero obviamente no voy a coger la pieza. Vale, pues entonces... Ahí está el mai mai. Y si voy por aquí así... Así como digo, yo creo que es mejor hacer lo que... Lo que digo. Ir con las hadas y ya está. Sinceramente, creo que es lo mejor. ¿Ahora qué por aquí? Que sí, que pierde un poco la gracia en el hecho de no aumentar el número de muertes. Pero creo que le da gracia en el sentido de que, joder, es que si no... Va a ser un coñazo. Vaya, una rupia impresionante. Impresionante. Nada por ahí. Un interruptor. Que abre esa puerta. No hay nada más por aquí, tío. ¿En serio? Nada. Vale, pues mira, aquí no me va a dar tiempo a hacer el bosque de las asomentas, eh. Llevamos ya siete minutos, ¿sabes? ¡Ostras! A ver, me pensaba que eran... Otros enemigos. A ver la... El ojo ese me ha asustado, tío. Nada, nada. Vale. Lo que sé haré será conseguir la mejora de la espada maestra. Cuidado con el murciélago. Y... Joder, macho. Es que no los veo bien. Y llegar, al menos llegar al bosque de las asomentas para en el siguiente episodio hacer el bosque directamente y ya está. Vaya, me hace falta una llave por aquí. Me hace falta... Una llave por aquí. ¡Uy! El murciélago. Tengo que ir con un cuidado, macho. Aquí está la llave, supongo. Veinte rupias. Llave, 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 llave. ¿La llave, tío? Aquí está. Vale, veo. Vale, entonces, por huevos, tiene que ser por aquí, por huevos, o de mirar al maestro. Lo que no sé es en Lorul. O sea, ¿se lo tengo que dar al heredero de Lorul o al de Hyrule, tío? No sé. Me imagino que sea... Probando y ya está. No sé si esto es un murciélago, o sea, me matarán de un golpe, ¿eh? Sinceramente no lo sé. Lo que sí que podría haber hecho, y es cierto que me lo habéis dicho mucho, es que hubiese puesto un contador de hadas como hice en Mayoras Mask. Pero es que entonces tendría que estar editando el layout... ¡Hola, loco! ¡Loco, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Casi todo... Casi todo el rato. Sería un coñazo, sinceramente. Si hubiese alguien que hiciese las estadísticas, ¿vale? Como en... ¿Tú eres princesa? ¿Os acordáis que había una persona que se encargaba de poner estadísticas en los comentarios y tal? En plan, pues, ¿cuántas veces ha muerto? ¿Número de hadas? No sé qué. Porque, pues, si alguien lo hiciese también otra vez, pues ahí tendríais el contador de hadas, la verdad. Y eso, pues, sí que ayudaría bastante, sinceramente. Vale, al lío. Eh, nada, por aquí. Aquí ya tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. La otra vez era el izquierdo. Esta vez era el derecho. Me acuerdo que en Hyrule, eh... El interruptor izquierdo era la puerta, así que en Lorul tiene que ser el derecho, ¿no? Tiene, tiene, tiene cierto sentido, supongo. Vale, con lo cual... Aquí encontramos el mirador maestro. Vale, bien, 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 bien. Vale, pues eso de la espada maestra mejorada me va a venir muy, muy, muy bien, eh. Muy, pero que muy bien. Vale, vamos a ir a... Al herrero. Que, de hecho, no sé dónde está su casa exactamente, eh, pero bueno. ¡No! No pensé que eso estaría así. Vale, eh, déjame... Deja... A ver, no me toques los huevos, que tengo aquí un pedazo de arco, mía. ¡Pumba! ¡Pumba, loco! ¡Pumba, loco, en tu cara! Eh... Por aquí no hay nada, ¿no? No, vale. Vale, ahí tengo para guardar y poder volar. Pero, bah, fuck the police. Nada. Por aquí no voy a poder pasar. Eh, pero por aquí... ¡Uy, uy, 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 loco por aquí! A ver, cojo esto y me voy, ¿eh? ¡Cien lupias! Perfecto. Nada por aquí... Eh, aquí escucho un maimai. Escucho un maimai, que tengo ya 26, puede ser. 27, vale, bien, bien, bien. O sea, ya mismo voy a poder mejorar otra arma, así que perfecto. ¡Ah! La abeja. Vale, eh, voy a llamar a Irín y que me lleve a la casa vacía. Bueno, a la fragua, aquí, a la fragua. Perfecto. No te cansas, si me la pides te valería hasta donde llegaba falta. Pues llévame y quédate ya, Irín. Vale, perfecto. Voy a ver si este me la puede mejorar. ¡Hola! Pero, ¿qué hacéis con esa espada? Lo que hay que ver. Me tomo la molestia de hacer obras de arte en la forja y la gente se empeña en usar anulas de mala calidad. Menudo mundo en el que vivimos. Pero no me vas a mejorar la espada, tío. Aquí escucho un maimai. Ah, aquí está. Vale, perfecto. Entonces, no vas a ir aquí para mejorarla. A lo mejor que sea la esposa la que me la mejore. No tengo ni idea. Ah, no, o este, ¿no? Vaya, ese es el creo que ha recogido la jefa. ¿Qué te pasa? ¿No sabes que es de mala educación mirar a la gente fijamente? Así no puedo trabajar. Aunque la verdad es que desde que el jefe está así no tenemos mucho trabajo. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué haces que no te has largado ya de aquí? Pero, pero, pero... ¿De qué hablas, Guri? ¿Y quién es ese, mijo? Pero, ¿qué dices? Si yo te veo a los niños. Madre mía con la mujer, tú. Vale, pues entonces imagino que tendríamos que ir a la fragua de Hyrule. Porque aquí no parece que... Uy, que puedo hacer nada. Así que ya vamos a ir in. Y aunque mi casa está al lado, no me fío ni un pelo de ir por el camino y perder hadas o perder vidas o lo que sea. Así que vamos así directamente y ya está. Por cierto, es que tengo un montón de cosas que deciros, tío. También me gustaría agradecer que cada vez que os pido likes o en este caso el trato de likes que tenemos que cada vez que me pase una mazmorra y no muera me dejéis un like. Quería agradecer también el hecho de que estéis tan a saco apoyando a la serie en ese sentido porque estáis cumpliendo con el trato. O sea, cada vez que os he pedido, entre comillas, likes hemos llegado a más de mil likes en esos episodios. Lo cual es una auténtica pasada porque no estoy acostumbrado a tener más de mil likes en gameplays, ¿vale? A lo mejor en vídeos de opinión, de impresiones, análisis, curiosidades. A veces estoy acostumbrado a que me deis más de mil likes o dos mil likes pero en gameplays no y que lo hagáis es impresionante. No hay forma de encontrar a Guri. He salido con los demás a buscarlo, vale, pero... No, 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 ya, pero que me deis igual. Tú, eh... Tú tienes dos, sí, tengo dos, sí. Mejoravela. ¡Oh, sí, vale, espada mejorada! ¡Sí, por Dios! ¡Vamos allá, estoy impaciente! Espera un momento y verás qué maravilla. Bien, espada mejorada, cerderos, espada mejorada. Bien, bien, bien. Así que eso, también me gustaría agradeceros. Espero que un montón, eh... cada vez que dejáis los likes en los episodios porque, de verdad, que... que ayuda mucho, eh. O sea, es un apoyo que... que ayuda bastante más de lo que podéis pensar, eh. Pero, como digo, no me gusta pedirlos en cada episodio sino que simplemente cuando, a lo mejor, más lo merezca o cuando mejor me convenga porque, si no, al final, el dar like como que pierde un poco el sentido, ¿no? Es como... No sé. No está bien pedir favores a cambio pero, ¿podrías... ¿podrías buscar a Guri por mí? Sí, 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 yo voy. Guri estaba en el bosque de las osamentas, supongo, ¿no? No, en el bosque de las osamentas estaba... Ceres, ¿puede ser? No sé. Bueno, será mejor que vuelva al trabajo. Guri no me acuerdo en cuál estaba. ¿Puede ser en el de las sombras? No lo sé. Vale, ya hemos... 14 minutos así que tenemos el tiempo perfecto para ir al bosque de las osamentas. Eh... Imagino que tendremos que ir al Orul. Imagino, supongo, imagino y espero. ¿Aquí qué hay aquí dentro? ¿Cierto? Espada aquí mejorada que es roja... ¡Pumba! Vale, vale, bien, bien. Con esto imagino que ya podríamos derrotar a... a algunos enemigos de un espadazo o de dos como mucho. Aquí tiene una pinta de bomba... Pues no. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Qué desilusión? ¿Eso tiene una pinta a bomba? Con lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe mi madre, lo sabe la tuya y lo sabe todo el mundo. Vale, vamos a... Vamos a Lorul, va. Vamos a ir por Kakariko porque aquí también hay una... una raja. Una raja de ojete por el que irnos a Lorul. Así que vamos a aprovecharla y vamos por allá. Porque de hecho... A ver cómo lo hago porque claro... Ahora que lo pienso... Desde aquí podría ir al bosque de las osamentas desde Kakariko. Sí, sí. ¡Oh, sí! ¿Por aquí puedo? Vale, bien, bien, bien. Por aquí puedo, por aquí puedo. Por aquí puedo. En tuya no me debería... ¡Oh, lo loco! ¿Dónde vas? Déjame. No me debería costar mucho llegar a la búsqueda de las osamentas, ¿eh? O sea, no tiene un recorrido muy complicado. No tengo que hacer nada más allá que... Uy, llegaría. Está, vale. Dos golpes, lo cual está muy bien. Tengo ya bastantes... Bastantes objetos, bastantes... En fin. Coleccionables es como para hacerme pociones, creo yo, ¿eh? Guardamos partida. De hecho, ya estamos en el bosque de las osamentas, ¿en serio? O sea, ¿sería eso la entrada del bosque? ¿Al templo? ¿Ya? ¿Really? Bosque de osamentas. Vale, pues... ¡Oh, la mano! ¿Ya estamos aquí? Aquí sí que es donde estaba el enemigo de la mano gigante, donde puedo hacer el glitch ese. Que realmente nunca lo he intentado y nunca lo he hecho, ¿eh? Así que si me sale sería un milagro. Realmente me habéis dicho que... Hay una división de opiniones bastante importante de gente que me dice que lo haga y gente que me dice que no lo haga, ¿vale? Yo, por mi parte, creo que no lo voy a hacer porque me gusta enfrentarme con todos los enemigos y si ya os quejáis de que haya nadas, no me quiero imaginar la de quejas que habrían si hiciese el glitch. Vale, antes de empezar el templo, como aún nos quedan unos tres minutos más o menos para llegar a los veinte. Voy a investigar un poco por aquí a ver si encontramos algo interesante o incluso podría ir a... a ver... a... a la bruja para que me dé las pociones, eso. ¡Oh! ¡Madre mía! Creo que debería de buscar también lo que es el traje azul, el traje azul hace que me hagan menos daño y creo que también me vendría muy, pero que muy bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien. ¿De qué está hablando? Así, el traje azul de los maimai. También tendría que ir a por los maimai para poder mejorar las armas y eso. Ahí estamos. ¿He escuchado un maimai por aquí? Sí. Con este tengo veintiocho. Con lo cual me faltarían dos y puedo mejorar un arma, ¿eh? Ah, no, tengo veintiuno. Vale, me falta uno. Me falta uno. Me falta uno y por aquí seis. Así que aquí tiene que haber otro cerca. ¡Aquí! Ah, no, es una entrada de... Es una entrada a... a Hyrule. He escuchado un maimai por aquí, creo, tío. Me ha parecido escucharlo. ¡No! Me ha parecido escucharlo, tío. Pero no está. Aquí no creo, ¿no? O sea, ¿aquí es de donde vengo? No, creo que no. O sí. No sé. A ver, voy por aquí. Que falta uno, tío. O sea, consigo un maimai más y puedo mejorar otro arma. A ver, si hay seis maimais por aquí tiene que haber uno por aquí por huevos, ¿eh? O sea, tengo que encontrar uno más mínimo por aquí por huevos. Guau, de dos golpes, ¿eh? Perfecto. Vale, aquí una entrada a Hyrule. ¡Oh! Escucho, escucho uno. Aquí, vale, treinta. ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, pues esto que he guardado al lado del templo puedo irme por aquí tranquilamente y una vez será ir a Lorul volar hacia el principio del templo y perfecto. De hecho, aquí también podría volar. ¿Aquí cuántos maimai hay también? Aquí seis también. O sea, que hay diferentes, ¿no? O sea, en Lorul y en Hyrule son diferentes. Vale, 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 vale. Vale, pues vamos a volar. Vamos a nuestra casa. Ayrin, ¿no vienes? Ah, vale. A mi casa. Vamos a... ¿A mi casa? No, vamos a ir con los maimai. Vamos a mejorar, eh... Supongo que... El báculo del tornado que me ha dicho que es un muy buen objeto defensivo y que de hecho creo que... para el siguiente templo que es el del bosque me va a venir muy, 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 muy bien. En este episodio, por supuesto, no voy a decir ¡Eh, dadme like! Porque no, no he hecho nada como para que me deis like, sinceramente. O sea, dadle si queréis, obviamente. Pero que no os sintáis obligados porque ellos lo pidan y nada de eso, vaya. Dadle si... Si queréis y si creéis que ha merecido la pena el episodio. Vale, perfecto. Pues vamos a ir con los maimai que os mejore el arma. Y este episodio pues ha sido uno de esos episodios un poco de... de transición y de... de conseguir cosas porque, oye, hemos conseguido la mejora de la espada maestra y... vamos a mejorar, eh... el báculo lo cual está muy, muy bien. ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Gracias, mil! Me encanta la canción. Y de hecho, cuando se pone una canción en plan... Me encanta, me encanta. Vale, el báculo ha mejorado. Perfectísimo, loco. Bien, 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 bien. Pues listo. Vale, pues, celderos, ya creo que ya por aquí podemos dejar el episodio, ¿vale? Y en el siguiente episodio estaremos justamente en la entrada del bosque de las osamentas. Haremos el bosque de las osamentas y si no tratamos mucho en hacer el bosque imagino que intentaré buscar la entrada del siguiente templo o lo que sea para perder el menos tiempo posible porque, como digo, terminamos el tiempo justísimo para Breath of the Wild. Así que, celderos, espero que os haya gustado este episodio de Zelda a la verga, wey, como decís mucho en los comentarios. Y nada, que nos vemos en el próximo aquí en el Tiempo del Tiempo. Que la Trifuerza os acompañe.